El departamento es mucho más amplio de lo que parecen las fotos. Está impecable, todo nuevo. En el living tiene dos sofás dobles cama muy confortables. Aparte de tener un dormitorio con baño privado. Tiene otro baño completos nuevos. Está todo muy bien equipado. No tiene aire acondicionado, solo un ventilador de pie. La cocina eléctrica no funcionó en ningún momento de la estadía. Por ende no pudimos cocinar y tuvimos que gastar en comida preparada para microondas. Nos comunicamos con el dueño para que pudiera arreglar nuestro problema. Tenía varios desperfectos de consideración, una cortina con la barra arrancada, un cajón del baño roto, la televisión del salón no la pudimos ver porque le faltaba el cable de la antena, éramos seis y no había tenedores para todos, y la limpieza dejaba un poquito que desear. Es un local transformado en departamento, por lo cual se escuchan los ruidos y conversaciones de los peatones. No tiene ventanas y lo que era la vidriera es un vidrio de color gris con fosas aberturas muy pequeñas. La relación calidad-precio es muy buena. La cercanía a la estación metro. Que tuviera dos baños. El barrio es agradable con tiendas y lugares para comer. No cobrar por adelantado ningún depósito me pareció muy correcto. Cuando llegamos estaba sucio, no habían limpiado absolutamente nada. Tuvimos que reclamar para que vayan a limpiar. Gracias por ver el video.